esta capacitación introductoria a MISP les voy a dejar un documento en el chat en el que pueden encontrar toda la información de esta sesión y ok ese, no es es este perdón ahí está, corregir un segundo y empezamos ahora sí bueno, en este documento que compartí pueden encontrar la agenda de la sesión la dirección de una instancia de MIS de demo que vamos a usar al final de la sesión y momento que ese tampoco era el link este es ahora sí el que compartí antes estaba en inglés ahora sí la agenda de la sesión va a ser un poco de la historia de MIS y el estado actual del proyecto acerca de Circle quienes somos nosotros que es MIS dar una introducción al modelo de datos de MIS y detallar las mejores prácticas para compartir inteligencia de amenazas trabajar en un caso práctico utilizando MIS y un breve repaso de las funcionalidades que existen en MIS y no cubriremos en esta capacitación pero las vamos a mencionar igualmente y luego al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas esta presentación es pública y será grabada el video luego será subido a YouTube en el canal de YouTube que tenemos en Circle que está en el link del documento que compartí y es una introducción y capacitación inicial sobre MIS que es una herramienta para trabajar y facilitar la colaboración de información sobre inteligencia de amenazas o threat intelligence si ya conocen esta herramienta probablemente ya estén familiarizados con la mayor parte del contenido pero puede que igualmente descubran nuevas funcionalidades o formas de hacer las cosas la sesión está verdaderamente orientada a quienes no utilizan esta herramienta y quieren conocer sus capacidades la idea es que sea una sesión interactiva pero les voy a pedir que si tienen preguntas durante la presentación las hagan en el chat si las hacen en inglés alguno de mis colegas las podrá contestar y si las hacen en español al final de la sesión vamos a dedicar un tiempo a responderlas y voy a intentar cubrir todas las preguntas que surjan bueno vamos a comenzar con la historia de MIS la historia de MIS es acerca de la colaboración el proyecto comenzó en 2012 hace más de 10 años y el origen parte de un trabajo de análisis de malware en el que varios países estaban trabajando sobre un mismo caso y eso evidenció una deficiencia en el uso de recursos porque varios países estaban dedicando tiempo de sus analistas de ingerir inversa en una misma pieza de malware y se dieron cuenta que no contaban con una herramienta para compartir ese análisis con el objetivo de reducir la duplicidad de esfuerzos y facilitar el intercambio de información de amenazas nació el proyecto original de la mano de Christoph Panderklass que en ese momento trabajaba en el CERT del Ministerio de Defensa de Bélgica y luego el proyecto se convertiría en lo que hoy conocemos MISP luego de unos años MISP asumió la responsabilidad de mantener y liderar el desarrollo del proyecto pero MISP es un esfuerzo de la comunidad de código abierto y el proyecto principal lo que llamamos MISP Core sin tener en cuenta todo su ecosistema alrededor cuenta con más de 200 colaboradores de todos los lugares del mundo CIRCLE la organización en la que yo trabajo y somos los que mantenemos principalmente y lideramos el desarrollo de MISP es el centro de respuesta a emergencias informáticas de Luxemburgo para el sector privado es operado por LHC Luxembourg House of Cyber Security y es una iniciativa impulsada por el gobierno diseñada para proveer una respuesta sistemática a incidentes y amenazas de seguridad informática CIRCLE es el CERT del sector privado municipios y entidades no gubernamentales de Luxembourg además de nuestras tareas de respuesta a incidentes desarrollamos múltiples herramientas de código abierto que las pueden encontrar en GitHub y organizamos conferencias sobre seguridad informática en Luxemburgo como HackLoo y CTIS que es el Cyber and Threat Intelligence Summit y brindamos capacitaciones como estas entre otras actividades para nosotros desde CIRCLE es muy importante asegurar el financiamiento para sostener el desarrollo de MISP a largo plazo el proyecto es financiado por el Ministerio de Economía de Luxembourg el Ministerio de Defensa la Unión Europea y empresas privadas entre otros la plataforma MISP es utilizada por un amplio espectro de usuarios como organizaciones militares de inteligencia empresas privadas individuos investigadores organismos públicos sector financiero CERT fuerzas de seguridad como ven un amplio espectro de usuarios para nosotros el desarrollo y la continuidad de MISP como proyecto de código abierto para intercambio de amenazas es un compromiso a largo plazo bueno pero ¿qué es MISP? MISP es una plataforma de intercambio de información si bien el foco principal es información de inteligencia de amenazas informáticas la herramienta la herramienta en sí mismo no está limitada a eso y conocemos usuarios que la usan para compartir otro tipo de información que no está para nada relacionada con la informática en la demo que haremos hoy vamos a ver que la herramienta significa para codificar diferentes tipos de información no solo relacionados con tecnología para nosotros también es muy importante destacar que al ser una herramienta de código abierto cualquiera la puede auditar analizar cómo funciona y extenderla para adaptarla a sus necesidades si es que quieran el aspecto principal de la herramienta es facilitar la colección de información proveniente de diferentes fuentes como pueden ser sus propios analistas proveedores externos o herramientas que pueden conectarse con MISP además MISP asiste a la normalización correlación y enriquecimiento de la información una de las principales funcionalidades de MISP de hecho es la de las correlaciones gracias a esto MISP puede detectar indicadores que están relacionados con el caso de uno que está trabajando que pueden estar en nuestro servidor local en nuestra instancia propia o en una instancia remota a la que estamos conectados y pertenece a una comunidad esto genera un valor agregado sobre los indicadores que compartimos o que recibimos y que nos permite establecer relaciones entre campañas de ataques encontrar reportes o análisis que complementen nuestra investigación adicionalmente lo que llamamos módulos de enriquecimiento mediante los cuales MISP puede expandir un atributo o indicador para generar información adicional o metadatos estos pueden ser mediante el uso de herramientas locales o proveedores externos un ejemplo puede ser la geolocalización de una dirección de IP o un reporte de virus total sobre el hash de un archivo binario que estamos analizando considerando estas capacidades el objetivo de MISP es ayudar a los equipos de analistas y comunidades a colaborar y facilitar el intercambio de información finalmente el resultado de estas investigaciones puede ser utilizado por herramientas de protección como firewalls CEMS IDS u otras herramientas utilizadas por los SOCs sobre los equipos de seguridad MISP dispone de múltiples conectores y una extensa API que facilita la integración con otros sistemas externos luego vamos a ver una lista de integraciones que hay y constantemente hay nuevas herramientas integrándose con MISP y por ejemplo en el documento que compartí está también la especificación de la API en formato OpenAPI ahí pueden ver todas las posibles formas de interactuar con la API en resumen MISP es una plataforma de intercambio de información completamente gratuita de código abierto cualquiera puede instalar localmente y conectar con otras instancias para formar comunidades de intercambio inicialmente MISP surgió como una herramienta enfocada en el análisis de malware de hecho inicialmente el nombre era malware information sharing platform y ahora lo llamamos red intelligence sharing platform porque evolucionó a ser algo mucho más que solo información de malware esto sucedió gracias a requerimientos de diferentes tipos de usuarios y expandió considerablemente las funcionalidades que tenía para servir sus diferentes necesidades por ejemplo analistas de seguridad o SOC sirviendo indicadores para asistir a la seguridad operacional de sus organizaciones analistas de inteligencia gracias a la posibilidad de recopilar y detallar la información sobre grupos de apps adversarios o su infraestructura también es usado por fuerzas de seguridad utilizando indicadores para dar soporte a tareas de análisis forense por analistas de riesgo viendo las tendencias sectores afectados probabilidades de incidencia de ciertas amenazas analistas de fraude compartiendo indicadores financieros que permiten identificar campañas de fraude la plataforma en sí misma es capaz de mucho más que trabajar con información del dominio de la ciberseguridad sino también información financiera como números de cuentas de banco transacciones y permite correlacionar toda esta información en el ejercicio de hoy veremos la demo que haremos más tarde toda esta información recopilada por una analista puede codificarse en MISP una breve mención sobre el modelo de gobernabilidad de MISP y la forma en la que trabajamos en Circle para desarrollar esta herramienta nuestro principal motor son las sugerencias y requerimientos de nuestros usuarios incluso ideas o sugerencias que provengan de esta capacitación son bienvenidos y pueden incorporarse a la lista de funcionalidades o mejoras que están en nuestra hoja de ruta la principal vía suelen ser los issues que la gente reporta en el proyecto en GitHub pero también pueden enviarnos un mail o contactarnos mediante los canales de chat que también están listados en el documento que compartí lo voy a volver a compartir porque hay mucha gente uniéndose a la presentación así que vamos a compartir volviendo a la presentación incluso muchas veces estas ideas surgen de capacitaciones que que damos algunas públicas y otras privadas y también investigadores o colaboradores externos que identifican nuevas funcionalidades que son necesarias en sus organizaciones los diferentes tipos de usuarios de MISP tienen diferentes expectativas con respecto a la información que tienen a su disposición cuando compartimos información quizás no consideramos la totalidad de los usos que se le puede dar a esta información puede ser que sea utilizada por sistemas automatizados analistas de otro tipo de especialidades diferentes a la nuestra o comunidades diferentes a la que pertenece a nuestra organización por este motivo es muy importante realizar un buen trabajo de contextualización de la información podemos describir tres principales casos de usos u objetivos que nosotros identificamos el principal es usuarios que buscan en MISP facilitar tareas de detección que pueden generalmente son usuarios de SOCs CSIRTS o CERT con el fin de identificar si existen indicadores de compromiso en nuestras redes o sistemas o si estos ataques han sido reportados por otros miembros de la comunidad o están dirigidos a nuestras organizaciones mientras más rápido los usuarios compartan la información más fácil será para otras organizaciones reaccionar y crear defensas efectivas para prevenir estos ataques otro caso es utilizar la información que existe en MISP para bloquear por ejemplo en el caso de un ISP pueden utilizar reportes de phishing para bloquear estos sitios o enviar takedown requests para que los dominios dejen cesen de compartir estas páginas también existe otro caso de uso es que son usuarios interesados en tareas de inteligencia como puede ser identificar campañas de adversarios relacionar diferentes eventos encontrar patrones entre diferentes actores estos objetivos pueden ser conflictivos entre sí por ejemplo en el caso de la existencia de falsos positivos en la detección el impacto no será tan grande a lo sumo puede generar un cierto número de falsas alertas en nuestro SOC o en nuestros logs pero en el caso de que utilicemos esta información para bloquear un sitio si esta información no fue correctamente validada puede potencialmente crear una disrupción en nuestros sistemas existen múltiples comunidades utilizando MIS por ejemplo desde Circle mantenemos colaboramos y soportamos unas diferentes 17 comunidades creo que al día de hoy una de ellas es una comunidad muy grande del sector privado que posee más de 1200 organizaciones con más de 4000 usuarios compartiendo información que recopilan sus analistas pero también existen otros modelos algunas comunidades operan completamente aisladas o incluso en sistemas air gap es decir sin conexión a redes externas hay otras comunidades basadas en temáticas como pueden ser el sector financiero nucleando bancos ISAC sistemas de pagos etc también existen comunidades de organizaciones militares o de defensa y es importante destacar que cualquiera puede iniciar una comunidad y no necesariamente tiene que ser pública solo hace falta la iniciativa y conectarse con un grupo de usuarios que estén interesados y dispuestos a compartir información existen ciertas dificultades a la hora de compartir información muchas veces existen restricciones que dificultan el intercambio de información en general pero en general no suelen ser de índole técnico sino más bien sociales como la confianza pero también existen restricciones legales impuestas por las organizaciones con el objetivo de mitigar la posibilidad de filtrar información sensible o los marcos legales de los países las leyes de protección de datos personales privacidad u otras legislaciones muchas veces escuchamos frases como estas de que nuestro marco legal no nos permite compartir información o el riesgo de filtrar información es muy alto y es un riesgo que no estamos dispuestos a soportar o también restricciones prácticas gente que dice que no tiene información para compartir una larga lista de frases que generalmente con una buena con buen análisis o se pueden solucionar y sacar provecho de la herramienta incluso si no compartís nada activamente te puedes beneficiar de recibir información desde otras instancias de MISP bueno existen cuatro pilares de los aspectos principales en MISP en primer lugar está la plataforma MISP en sí mismo que es lo que llamamos MISP core o el núcleo de la aplicación que tiene la interfaz web y el backend que incluye la API y la base de datos etcétera luego están los módulos o MISP modules que son una serie de librerías autocontenidas que por ejemplo permiten que MISP interactúe con sistemas o servicios externos y permiten expandir la funcionalidad de MISP luego existe PyMISP que es una librería de Python que permite o facilita enormemente la interacción con MISP a través de la API es una herramienta muy poderosa para automatizar e interconectar sistemas de manera sencilla finalmente existen otros subproyectos que se pueden encontrar en nuestra organización en GitHub creo que son más de 80 los que al día de la fecha algunos más activos que otros pero el ecosistema de MISP es bastante grande en segundo lugar está la base de conocimientos detrás de MISP que ayuda a contextualizar la información que en primer lugar son las taxonomías que proporcionan una forma de etiquetar la información de manera de poder hacer esto de la forma más homogénea y existe un formato estructurado para definir estas taxonomías o etiquetas actualmente contamos también con un gran número de diferentes taxonomías y constantemente nuevos colaboradores añaden nuevas o colaboran para mantenerlas actualizadas luego están lo que llamamos galaxias o galaxies que permiten contextualizar la información de una forma más avanzada dado que permiten definir distintos modelos o estructuras de datos más complejas que las taxonomías un ejemplo concreto es la matriz de Maitre Attack no sé si la conocen pero es una materia una matriz utilizada para describir las técnicas utilizadas por los atacantes y eso internamente en MISP está modelado como una galaxia existen muchas otras como la galaxia de adversarios que define sus características posibles países de origen infraestructura y bueno luego están las warning lists o listas de alertas que son listas que nos ayudan a identificar posibles falsos positivos cuando compartimos información que pueden ser direcciones de IP de DNS públicos o sitios para cortar URLs son básicamente listas de valores que nos ayudan a compartir información de mejor calidad cuando creamos eventos en MISP lo importante de estas bases de conocimiento es que son un esfuerzo de la comunidad y en constante crecimiento pero también puede ser extendido o desarrollado por su propia organización en forma privada sin necesidad de compartirlo públicamente el tercer pilar es el de los estándares abiertos el formato de intercambio de información de MISP es un estándar abierto y su formato se mantuvo bastante estable durante los últimos 10 años adicionalmente contamos con plantillas para crear objetos que ya veremos más en detalle eso pero forman parte del estándar y proporcionan una forma estructurada de codificar la información compuesta por varios elementos ejemplos de plantillas de objetos pueden ser un objeto dominio IP en el que uno puede codificar el dominio la IP puerto y diferentes tipos de atributos en un mismo objeto o un ejemplo más concreto un vehículo en el que uno puede describir la matrícula del vehículo el modelo el año y permiten agrupar esos atributos en una misma entidad esta librería de plantillas también está en constante evolución y muchos colaboradores añaden nuevas plantillas constantemente y cada uno puede crear sus propias plantillas si no encuentra una que se adapta a sus necesidades el cuarto pilar es la producción de contenido como documentación análisis o inteligencia de amenazas generamos reportes sobre incidentes reales y los compartimos en nuestras instancias de MISP compartimos indicadores damos soporte a diferentes comunidades generamos documentos para fomentar mejores prácticas a la hora de compartir información y dar capacitaciones como estas hablamos de intercambio de información pero ahora veremos más en detalle cuáles son los diferentes esquemas de intercambio de información por defecto en MISP existen cinco niveles de distribución de la información el primero es solo para tu organización quiere decir que la información que cree cargues o añadas en MISP solo será visible para tu propia organización y los usuarios de tu organización en segundo lugar está solo esta comunidad que significa que esa información será propagada para la comunidad en la que vos se está conectado que pertenecen a tu comunidad propiamente o sea otras organizaciones dentro de tu comunidad luego están comunidades conectadas que ahí sigues la información será propagada a comunidades a organizaciones de comunidades a las que uno está conectado y en cuarto lugar todas las comunidades significa que esa información será propagada libremente y si una organización en otra comunidad recibe nuestra información podrá propagarla indefinidamente en quinto lugar existe lo que se llaman grupos de intercambio o sharing groups que restringen representan un grupo de intercambio que definimos nosotros específicamente que organizaciones pueden acceder a la información otro mecanismo de de intercambio es la delegación uno puede delegar el intercambio de información un caso concreto es si sos un banco y creas un reporte acerca de un ataque pero no quiere publicar o distribuir públicamente esa información bajo el nombre de su organización puede delegar la distribución de ese evento a otra organización como puede ser un CERT o cualquier otra organización que asuma esta responsabilidad este mecanismo provee una especie de anonimización a la hora de compartir la información otro mecanismo otro mecanismo que permite MISP es proponer o sugerir un cambio a la información que otra organización compartió eso es lo que llamamos proposals y normalmente se usa en el caso de que consideremos que la información que compartió otra organización es incorrecta o está incompleta también podemos extender eventos creados por otras organizaciones y de esta forma podemos añadir información producida por nuestros propios analistas o que es relevante quizás solo para nuestra organización sin la necesidad de duplicar la información que otra organización ya creó con respecto a cómo viaja o se sincroniza la información entre diferentes servidores de MISP esto puede suceder de diferentes formas la más convencional es a través del mecanismo de sincronización que incluye MISP que permite a las diferentes instancias conectarse vía red y teniendo una clave de acceso a la API con privilegios de usuario de sincronización de esta forma los servidores pueden descargar por lo que llamamos pull o enviar lo que llamamos push información entre sí utilizando la propia API de MISP además permite crear reglas específicas para controlar qué información sincronizar por ejemplo solo eventos de ciertas organizaciones o solo eventos que contengan ciertas etiquetas otro mecanismo de distribución son las fuentes o feeds que no requieren tener un servidor de MISP y que es el método que muchas empresas de seguridad utilizan para compartir indicadores y de esta forma podemos integrarlos a nuestro servidor de MISP este mecanismo también es útil el de feeds o fuentes en entornos sin acceso a internet dado que se pueden utilizar para importar la información desde un archivo local comprimido existen diferentes formas y herramientas para gestionar la calidad de la información en MISP la principal es el uso de correlaciones por ejemplo cuando uno comienza a ver que existe una sobrecorrelación sobre un atributo puede ser una señal de que algo no está bien otro mecanismo son los avistamientos o sightings que sirven para dar aviso de la presencia de un indicador en nuestra organización el uso del sistema de alertas o warning list también mitiga la creación de falsos positivos estas listas pueden ser extendidas por el usuario por ejemplo para definir su propia infraestructura para evitar incluir esta información en los eventos que comparte y además de ser irrelevante para otros usuarios y que puede ser una filtración generarían falsos positivos en el caso de implementarlos en algunas herramientas protectivas en nuestra organización otro mecanismo es el de enriquecimiento o enrichment de la información mediante el uso de servicios externos por ejemplo virus total flujos de trabajo o workflows que permiten definir tareas automáticas para controlar la propagación y el manejo y manipulación de la información que fluye por MISP y múltiples integraciones con otros sistemas vía API o PyMISP también existen las líneas de tiempo que permiten codificar la información en MISP cronológicamente para tener una representación gráfica en formato de línea de tiempo también existe dentro de MISP una posibilidad de manejar el ciclo de vida de los indicadores por ejemplo para desestimar indicadores que hace mucho tiempo no se detectan o no tienen actividad para concluir para concluir esta introducción el intercambio de información y la inteligencia de amenazas es particular para cada caso requerimientos y organización MISP es una herramienta y una base de conocimientos colaborativa con el objetivo de facilitar el intercambio y codificación de información compartir mejores prácticas producto de la experiencia como usuarios y comentarios o sugerencias de otros miembros de la comunidad nuestro objetivo es que la herramienta sea lo suficientemente flexible para cubrir la mayor cantidad de casos de uso posibles y al ser de código abierto permitir que los usuarios la puedan también adaptar a sus necesidades bueno esto fue la introducción al proyecto MISP para los que no conocían nada sobre el proyecto ahora pueden tener una idea general de qué trata vamos a pasar ahora al modelo de datos de MISP luego de esta presentación del modelo de datos vamos a hacer una pausa de 10-15 minutos para que puedan tomar un café o descansar así que bueno pasamos a la siguiente presentación bien en MISP tenemos dos capas en las que podemos agregar información la primera es la que llamamos la capa de datos esta es la capa que contiene los indicadores por ejemplo una dirección de IP un dominio un hash de un archivo o fichero binario todo esto es parte de la capa de datos y serán guardados en la estructura más apropiada en cada caso estos elementos solo contienen datos y no nos brindan información sobre el contexto sobre lo que representan es un servidor de comando y control cuáles fueron las técnicas utilizadas por el atacante cuál es la clasificación de confidencialidad de estos datos con solo esta información no podemos responder estas preguntas toda esta información estas preguntas es para lo que agregamos o existe la capa de contexto que son básicamente etiquetas que se le pueden agregar a los datos crudos y existen diferentes formas de definirlas y más adelante vamos a detallarlas pero por ahora vamos a comenzar con la capa de datos vamos a empezar por los atributos los atributos son el bloque mínimo de datos que podemos codificar en MISP y representan la información en crudo como se puede ver en la sección de caso de uso es un dominio una dirección de IP un link un hash un archivo un fichero a grandes rasgos existe una distinción entre dos tipos de atributos indicadores o datos de soporte algo que puede determinar cuál de los dos tipos es es el valor de la propiedad to IDS que significa to intrusion detection system es decir si este valor es relevante o debe ser propagado a un sistema de detección de instrucciones u otra herramienta de protección como un CM o firewall para poner un ejemplo concreto si tenemos un malware que para verificar si tiene conexión a internet hace ping a la dirección de IP 8.8.8.8 que es un servidor de DNS público de Google para los que no saben y luego descarga una configuración desde un servidor de una IP privada desconocida entonces podemos agregar en MISP un atributo con la dirección de IP 8.8.8 y también otro atributo con la dirección de IP del servidor desconocido el problema es que no queremos bloquear el tráfico hacia ese servidor de Google dado que es legítimo y podría impactar en nuestra organización entonces en este caso deberíamos desactivar esta propiedad tu IDS sin embargo en la otra dirección IP que es potencialmente un servidor maligno o malicioso en ese caso si es relevante marcar o activar esta propiedad así si vemos en algún log o un sistema de protección una ocurrencia de esta IP esa alerta probablemente sea válida ahora tenemos otra estructura que llamamos objetos y es un bloque que reutiliza los atributos que acabamos de ver y los agrupa en un elemento cohesivo en los ejemplos que podemos ver ejemplos que podemos ver son un archivo o un fichero o una persona una tarjeta de crédito en el caso concreto un archivo fichero podemos listar diferentes atributos que lo componen por ejemplo el nombre del archivo el tamaño hash su tipo fecha de creación etc. estos elementos son individualmente atributos pero están agrupados dentro de un objeto que representa el archivo fichero como podemos ver los objetos son una estructura de datos más avanzada y permite definir con mayor precisión a una entidad como regla general es siempre recomendable utilizar objetos para representar las entidades frente a atributos aislados más adelante vamos a explicar un poco más el porqué de esto pero bueno la estructura de los objetos está definida como ya mencioné por una plantilla MIS viene precargado con una librería de plantillas comunes pero cada usuario puede crear sus propias plantillas y constantemente se agregan nuevas y son incorporadas a la librería interna de MISP por ejemplo dentro de la librería de MISP existe una plantilla para definir cuentas bancarias pero por ejemplo no contempla exactamente los requerimientos para una cuenta de banco en Argentina dado que allá es más comúnmente utilizado el número de CBU clave bancaria uniforme que el IBAN que es más utilizado internacionalmente entonces si quisiéramos podríamos crear una nueva plantilla que soporte el CBU o actualizar modificar la plantilla existente y agregar este campo estas plantillas están definidas en un archivo JSON y es muy fácil definir nuevas estructuras finalmente la estructura más importante son los eventos los eventos son como un contenedor que agrupan toda la información que vimos anteriormente los objetos y atributos y ya veremos otras cosas más y en el gráfico de la derecha se puede ver una representación del evento con un objeto otro objeto y algunos atributos sueltos pero dentro del evento por ejemplo en el caso de un incidente crearemos un evento que incluirá todos los atributos y objetos que estén relacionados con este incidente normalmente también podemos crear un reporte en base a un informe de seguridad que hemos recibido una investigación en curso una anual vulnerabilidad estos reportes ya los voy a atallar más adelante pero son orientados a personas y no a máquinas o sistemas es importante destacar que siempre los atributos u objetos están incluidos dentro de un evento no es posible crear atributos u objetos sueltos que no estén asociados a un evento en el evento se puede definir el nivel de distribución es decir con quién esta información será distribuida o compartida y también se le puede añadir contexto que también será aplicado por extensión a los elementos incluidos en él es decir a los objetos y atributos un evento puede contener múltiples reportes su propósito es que los analistas usuarios puedan describir en lenguaje natural los eventos procesos o procesos para que otros usuarios puedan leerlos pueden ser escritos en markdown o texto plano y además soporta una sintaxis especial que permite vincular los elementos definidos en el evento tales como atributos etiquetas u objetos pueden ser utilizados para escribir un reporte técnico vinculado al evento un resumen ejecutivo una guía de mitigación básicamente cualquier cosa que esté pensada para que otro humano la interprete los objetos pueden tener referencias entre sí para eso existen las relaciones que pueden ser potencialmente interpretadas por otros sistemas pero también ayudan a la interpretación de los analistas son relaciones entre diferentes bloques o elementos de información estas relaciones permiten construir un grafo conectado donde los diferentes nodos son o atributos u objetos y las líneas que los conectan son las relaciones las relaciones generalmente tienen una descripción que suele ser un verbo que identifica de qué forma están relacionadas esas entidades para ver un ejemplo concreto en este este es un grafo mostrando las relaciones entre diferentes objetos y atributos en este caso tenemos un fichero que deja otro archivo también un malware y este malware deja otro archivo que es a su vez malware y este último binario se conecta con una dirección IP o un dominio determinado como podemos ver definir es tomarse el tiempo para crear estas relaciones y generar este grafo conectado ayuda enormemente a la interpretación de el evento o incidente que estamos manejando bueno el grafo se genera automáticamente al definir las relaciones entre los objetos y potencialmente también podría ser procesado por un sistema externo bueno bueno esta presentación no está traducida porque era una imagen pero es la anatomía de un evento esto es una descomposición de lo que sería la vista de un evento el encabezado es el título del evento o incidente y tenemos información general como ID fecha organización que lo creó el nivel de distribución y si está publicado o no después acá está lo que sería la capa de contexto que la vamos a ver a continuación son las galaxias y taxonomías después hay diferentes herramientas de visualización que puede ser el reporte del evento el grafo conectado o la línea de tiempo y al final la lista de los atributos u objetos que están incluidos en este evento ahora vamos a pasar a la capa de contexto en primer lugar tenemos las etiquetas que como ya mencionamos anteriormente toda la contextualización en MISP se hace a través de etiquetas o tags como llamamos en MISP estas etiquetas pueden provenir de diferentes fuentes la primera son etiquetas de texto libre que es una etiqueta que puede ser definida sin ningún tipo de restricción pero como veremos más adelante esto puede ocasionar algunos problemas y no es la forma recomendada de hacer las cosas pero permite un gran grado de flexibilidad y además existen otras dos fuentes que son las taxonomías y las galaxias y ahora vamos a ver las diferencias y en qué caso es mejor usar una o la otra pero vamos a comenzar con las etiquetas libres mencioné que son útiles pero realmente deben utilizarse con cuidado o discreción como se puede ver en la captura de pantalla de la presentación tomada de una instancia real de MISP diferentes usuarios decidieron escribir en formas distintas cómo definir la etiqueta TLP AMBER para los que no conocen TLP es Traffic Light Protocol que es una nomenclatura utilizada para definir qué tipo de audiencia puede acceder a cierta información si bien una persona podría interpretar correctamente las diferentes alternativas que se crearon en este ejemplo y vincularlas al mismo concepto sobre todo con ayuda del color si tenemos un sistema o algún proceso automatizado que procese estas etiquetas por su valor de texto es posible que no funcione de la forma que esperamos y potencialmente puede convertirse en una pesadilla para solucionar esta problemática desarrollamos lo que llamamos taxonomías que representan un conjunto de vocabularios estandarizados donde las etiquetas se encuentran normalizadas cada etiqueta tiene una breve descripción para evitar confusiones y facilita las actividades de automatización por sistemas externos o incluso dentro de MISP en esta captura pantalla podemos ver una taxonomía que representa el flujo de trabajo de un analista sobre un evento que indica si el evento es en bosquejo o está incompleto o está en curso o está completo y permite contextualizar al evento el estado en el que se encuentra el análisis MISP incluye una librería de múltiples taxonomías que se pueden activar y utilizar estas librerías de taxonomías son de código abierto y también están con constante evolución y son extendidas y actualizadas regularmente además el usuario como siempre puede definir sus propias taxonomías sin necesidad de compartirlas con el resto del mundo la segunda la tercera forma de de definir contexto es a través de lo que llamamos galaxias o galaxis que puede generar algunas confusiones el nombre pero vamos a tratar de aclararlo lo mejor posible las galaxias representan un concepto similar al de las taxonomías pero permiten describir conceptos más complejos es también un conjunto de vocabularios estandarizados y normalizados que tienen a su vez una descripción pero además permiten añadir información y modelos de datos en una forma más estructurada lo que actualmente vemos es la captura de la galaxia Fred actor o es actor o agente de amenazas no sé cuál sería exactamente la traducción pero se utiliza para representar a un individuo o un grupo criminal organizado y en concreto al cúmulo APT 29 que es Advanced Persistent Red las galaxias están separadas en galaxias y cúmulo de galaxias que esta terminología puede ser un poco confusa pero para aclarar cuando hablamos de galaxias el concepto general en el caso en este caso concreto sería Threat Actor o agente de amenazas y el Galaxy Cluster o cúmulo es un elemento en particular que en este caso el grupo criminal concreto APT 29 además los cúmulos o Galaxy Clusters pueden relacionarse con otros esto es una posibilidad que las taxonomías no tienen y en este caso podríamos definir relaciones en este grupo con este grupo y con otros que pertenecen a la misma galaxia la matriz del framework Mitre Attack que mencioné anteriormente dentro de MISP está representada como una galaxia después vamos a ver en la demo el uso de galaxias y espero que ahí quede un poco más claro toda esta terminología como mencionamos anteriormente una de las principales ventajas de MISP son el uso de las correlaciones así que ahora vamos a hablar un poco de ellas a diferencia de las relaciones entre objetos que vimos anteriormente las correlaciones no se crean manualmente sino que MISP las detecta automáticamente además las correlaciones existen entre entidades de diferentes eventos mientras que las relaciones solo podemos relacionar objetos o atributos que existen dentro del mismo evento de hecho dentro de un mismo evento no se pueden correlacionar objetos atributos solo con otros eventos cuando uno crea un atributo o un objeto en MISP o modifica su valor MISP examina este valor y identifica si ya existe en otro evento y genera una correlación por ejemplo si agregamos a nuestro evento un archivo fichero y su hash ya existe en otro evento MISP creará una correlación automáticamente y nos mostrará ese vínculo en la vista del evento MISP MISP crea las correlaciones en base al valor de los atributos pero existen diferentes formas de correlacionar estos valores los valores sí esto ya lo mencioné creo que pero para que quede claro dentro de un mismo evento no hay correlaciones siempre las correlaciones son entre un evento y otro pero existen tres tipos de correlaciones a este momento pero puede que en el futuro existan más la principal es la más simple que es una coincidencia exacta entre un valor y otro entre diferentes atributos esto normalmente es útil para direcciones de IP quizás o un hash principalmente en segundo lugar también puede haber correlaciones de bloques cider es decir un rango de direcciones de IP si un atributo en un evento define un bloque cider y en otro evento se carga o seña de un IP que pertenece a ese rango MISP automáticamente generará una correlación en tercer lugar existe un mecanismo de fuzzy hashing que permite correlacionar archivos o ficheros binarios que se superponen o son similares pero parcialmente bueno las correlaciones en MISP son muy útiles porque permiten encontrar patrones y ver como diferentes atributos u objetos están presentes en diferentes campañas o en diferentes sí diferentes organizaciones sufren estas amenazas y hay que tener cuidado con las correlaciones y elegir qué valores y atributos queremos correlacionar porque si correlacionamos el dominio google.com generará un montón de correlaciones y probablemente no tenga ningún valor ese tipo de correlaciones entonces hay que ser inteligente o analizar un poco qué es lo que queremos correlacionar y bueno MISP trae herramientas internas que nos permiten identificar valores que están sobre correlacionados y así poder identificar estos problemas bueno esto fue todo con el modelo de datos de MISP vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a seguir con las mejores prácticas para compartir inteligencia de amenazas así que nos vemos en 10 minutos voy a compartir el documento en el que tienen la información de esta sesión ahí pueden además descargar las presentaciones que están viendo tienen link al canal de youtube algunas presentaciones que traduje al español y hay otras en nuestro repositorio bueno la agenda y acá importante tienen la dirección de la distancia de prueba y pueden usar estas credenciales acá reemplazan por un número y tienen la contraseña por favor no cambien las contraseñas en la medida de lo posible así no dejan fuera a otro usuario que potencialmente esté usando la misma cuenta otros recursos importantes sobre todo este es la cheat sheet que es un pdf que condensa toda la información de MISP esencial que voy a intentar traducirlo en los próximos días o semanas pero igualmente es bastante completo y fácil de entender y pues bueno la lista de objetos galaxias taxonomías la lógica de cómo funciona la sincronización de MISP no estaba compartiendo esto esta es la cheat sheet que mencionaba que pueden encontrar en el link que envié en la sección de recursos y lo otro que mencionaba la lista de objetos galaxias taxonomías la lógica de sincronización de autentificación aspectos legales de MISP compartida información otros recursos y lo que mencioné la credenciales es en esta sección bueno ahora vamos a seguir con lo que es las mejores prácticas de para compartir inteligencia amenazas o los diez mandamientos de MISP si quieren llamarlo así así vamos a seguir con eso en primer lugar en estas urls pueden encontrar los documentos en los que están basados estas diapositivas de la presentación y que bueno como mencioné todas estas presentaciones están en nuestro repositorio que se llama MISP training y ahí pueden descargar esto y entrar a los links sin tener que escribirlos a mano pero bueno esta presentación tiene como objetivo dar una serie de recomendaciones a la hora de compartir o intercambiar información con MISP y sacar el mayor provecho de la herramienta y de las comunidades a las que nos conectamos en primer lugar elegir bien el título del evento cuando uno crea un evento lo que primero lo primero que hay que hacer es darle un título y este título está orientado a que lo va a leer una persona acá tenemos un buen y mal ejemplo de posibles títulos para un evento como podemos ver en el primero solo con leer el título ya podemos entender bien de qué trata este evento y un poco del contexto sin embargo en el segundo titulado solamente de phishing no nos dice nada solo sabemos que bueno habrán empleado la técnica de phishing pero no sabemos quién es el objetivo en qué país no prácticamente no nos aporta nada y vamos a tener que entrar al evento y tratar de reconstruir con los elementos que estén ahí de qué trata lo recomendable es ser lo más conciso posible y en el caso de que el evento sea compartido con organizaciones internacionales lo ideal sería escribirlo en inglés para facilitar la interoperabilidad el segundo punto es dedicar tiempo a codificar la información quizás es un punto en el que mucha gente no esté de acuerdo o sienta que no tiene el tiempo necesario para dedicarlo a codificar apropiadamente la información pero es muy importante hacerlo sobre todo cuando uno comienza a utilizar la herramienta para poder entender el flujo de trabajo y los pasos necesarios para generar información de valor con codificar apropiadamente me refiero para cada atributo que cargamos seleccionar la categoría y el tipo que más se ajuste a lo que es por ejemplo una dirección de IP la podemos cargar como un atributo de tipo texto comentario pero la podemos cargar como un objeto o un atributo de tipo dirección IP de destino o de fuente eso va a facilitar un montón las cosas y sacar provecho de la información y los metadatos que se generan al encodificar correctamente la información otro punto es pensar la información que cargamos desde la perspectiva del sistema que consume esta información no solo desde la perspectiva de otra persona sino también de un sistema automatizado una vez que identifiquemos el flujo de trabajo para codificar información vamos a poder automatizar parte del trabajo y acortar los tiempos el tercer punto es siempre priorizar la creación de objetos frente a atributos esto ya lo mencioné con anterioridad y ahora vamos a detallar los motivos tiene varias ventajas principalmente los objetos agrupan atributos y así enriquecen la visualización del evento como se puede ver en esta presentación en la izquierda tenemos diferentes direcciones de url y valores que están asociados pero es difícil saber cuál está vinculada a cuál al estar todas cargadas como atributos individuales en la derecha en vez de utilizar atributos sueltos se creó un objeto del tipo url y todos estos atributos están contenidos en este objeto que los agrupa lo cual facilita mucho la interpretación tanto visual como por sistemas externos otra ventaja es que permiten crear relaciones los objetos a diferencia de los atributos se pueden relacionar los atributos entre sí no se pueden relacionar objetos con atributos sí y objetos con otros objetos sí entonces al crear objetos podemos crear estas relaciones que como vimos antes generan un grafo conectado y como se puede ver en esta imagen finalmente ofrecen mayor libertad y flexibilidad para expresar indicadores poco convencionales es probable que si tenemos algo muy específico de nuestra organización que representar si usamos atributos lo tengamos que representar como texto libre y no vamos a poder sacar mucho provecho de esa información codificada así en cambio por más que sea un objeto muy particular de nuestra organización podemos crear nuestra propia plantilla y crear un objeto que represente esa entidad con sus propios atributos el cuarto punto es revisar bien las propiedades to ids y correlation como mencioné anteriormente los atributos pueden representar un indicador o ser datos de soporte definir el valor de to ids de los atributos es importante en primer lugar hay que analizar si el atributo realmente es relevante para un sistema de detección de intrusión esto como ya mencioné antes va a ayudar a evitar falsos positivos si la información de MISP está conectada con un sistema de detección o protección como SIEM o Firewalls con respecto a las correlaciones la propiedad correlation del atributo define si MISP deberá buscar correlaciones en este atributo por ejemplo creo que mencioné ya pero si creamos el valor google.com y elegimos correlacionarlo se va probablemente a relacionar con un montón de otras cosas que no nos interesa en cambio un hash de un archivo de un malware si nos va a interesar correlacionarlo porque si encontramos que hay otro evento que tenga el mismo hash quizás ya hicieron un análisis del malware ese y nos ahorremos un montón de trabajo MISP tiene valores por defecto para los distintos tipos de atributos pero siempre es recomendable revisarlos manualmente y entender qué es lo que estamos haciendo en este ejemplo que vemos en la captura podemos ver diferentes atributos y por ejemplo el tamaño de un archivo no es importante correlacionarlo ni enviarlo a un sistema de protección en cambio el hash del archivo si es interesante porque puede ser detectado en un log o en otro evento que está relacionado el quinto punto es contextualizar la información es un punto en el que siempre hacemos mucho énfasis y es siempre contextualizar de la mejor forma posible la información como vimos antes es posible agregar contexto a nivel objeto o evento o atributo si aplicamos el contexto a nivel evento va a propagarse o heredar ese contextualización a los objetos y atributos que estén contenidos en este evento lo mejor siempre es comenzar con definir el contexto a nivel evento en el ejemplo de la presentación podemos ver un evento que está muy bien contextualizado en el primer lugar sabemos el país el sector el objetivo el patrón de ataque utilizando el framework MitreAttack que mencioné anteriormente y no solo sirve para comprender de qué trata el evento sino también sirve para facilitar automatización con otras herramientas analizar tendencias hacer reportes estadísticas y más por otro lado seguimos el ejemplo de abajo que sería como el mal ejemplo de contextualización solo utiliza etiquetas y hay mucha menos información presente también es posible agregar contexto a atributos individuales ejemplos en el que esto es relevante un atributo una dirección de IP o agregamos una etiqueta que indica que es el servidor de comando y control que utiliza un malware o para existen taxonomías para detallar la infraestructura del atacante o aportar información adicional sobre el tipo o familia de malware en el caso de un binario que sea una muestra de malware en la tabla podemos ver una lista que es una propuesta nuestra de prioridades de cómo la importancia de cómo y priorizar la contextualización si quizás no tenemos demasiado tiempo y tenemos que ir de lo más a menos importante esta es la lista que deberíamos seguir para generar información de buen valor el sexto punto es acordar qué vocabulario usar y seguir usándolo con seguir usándolo me refiero a ser consistente este punto se refiere a utilizar taxonomías y galaxias para utilizar contextualizar la información ya hablamos que porque es conveniente utilizar estos recursos frente a etiquetas de texto libre como que eran las ventajas que proporcionan a la hora de automatización y visualización del contexto de un evento pero también es importante destacar la importancia de utilizar estos mecanismos en coordinación con las comunidades que uno comparte información es importante ponerse de acuerdo con las otras organizaciones con las que uno comparte información en utilizar las mismas taxonomías porque pueden haber taxonomías o galaxias que se solapen en la forma de contextualizar la información y lo mejor es que todos hablemos el mismo idioma la contextualización esto facilita enormemente la interoperabilidad entre diferentes organizaciones y comunidades es posible que de estas discusiones entre las comunidades surja la necesidad de crear nuevas taxonomías o galaxias de esta forma es como la librería que utiliza MISP continúa creciendo constantemente por aportes de la comunidad también es posible mantener sus propias taxonomías o galaxias dentro de sus propias comunidades sin necesidad de compartirlas con el mundo entero en este ejemplo podemos ver la taxonomía TLP o Traffic Light Protocol es comúnmente utilizada para definir quienes puedan recibir esta información otra ventaja de las taxonomías creo que ya lo mencioné pero acá se puede ver es que se puede agregar una descripción a qué significa cada etiqueta así evitar confusiones el séptimo punto es añadir el componente de tiempo a las entidades existen diferentes formas de añadir este componente de tiempo a los atributos o objetos o eventos y en primer en primer lugar son las propiedades first scene y last scene o primera vez visto y última vez visto pero también se puede utilizar el mecanismo de avistamientos o sightings como llamamos dentro de MISP que es el mecanismo que tiene MISP para indicar que un indicador fue visto sin necesidad de crear un nuevo atributo por ejemplo si un SIEM o firewall vio un indicador podría enviar esta información directamente a MISP a través de un avistamiento vía la API de MISP la ventaja de codificar esta información relacionada al tiempo es que podremos ver una representación en una línea de tiempo en la vista del evento como se puede ver en la imagen de la de la izquierda y puedes ver una historia cronológica de cómo fueron los eventos que de ese incidente finalmente otra ventaja es que MISP posee una funcionalidad de manejo de ciclo de vida de indicadores que podemos definir diferentes metodologías o algoritmos que también podemos customizar para marcar a los indicadores como inactivos dependiendo de la última vez que fueron vistos o actualizados el octavo punto es verificar las warning list o listas de alerta y las coincidencias de correlaciones MISP tiene un conjunto de warning lists o listas de alerta y además permite definir listas propias las listas son una lista de valores que alertan al usuario de que el atributo que está añadiendo es muy posible que sea un falso positivo o información que no deberíamos compartir al añadir un atributo al evento que coincida con alguna de estas listas que ya vimos que había tres tipos de formas de inferir veremos que aparece un mensaje o una alerta en rojo alertándonos de que tengamos cuidado antes de publicar este evento y nada para prestar atención también es interesante prestar atención a las correlaciones que produce un atributo que estamos añadiendo si vemos que un atributo si bien un atributo está relacionado que está correlacionado puede ser información útil para nuestro análisis si detectamos que existen muchas correlaciones el valor está sobre correlacionado esto puede ser un indicador de que este valor sea potencialmente un falso positivo en este ejemplo vemos el caso que mencioné del IP 8.8.8.8 que tiene marcado la propiedad tu IDS o sea va a ser compartida con un sistema de protección potencialmente y vemos que tuvo una coincidencia con una lista de alertas que nos dice que esta IP es una IP pública conocida de un servidor de DNS entonces de esta forma podemos darnos cuenta de que deberíamos desactivar esta propiedad para este atributo el noveno punto es crear una descripción del evento o incidente en el reporte del evento los reportes no están pensados para ser procesados por sistemas automatizados sino por usuarios o analistas que interpretan nuestro evento leyéndolo es una buena práctica en el caso que aplique escribir una descripción que resuma el incidente o evento para facilitar la interpretación de los otros usuarios y obtener contexto adicional acá en el ejemplo podemos ver un reporte técnico sobre un caso de ransomware en el que detallan diferentes el vector de infección como ejecuta y mantiene la persistencia etcétera y vemos que en los reportes que podemos crear en MISP podemos referenciar atributos que están definidos en el evento finalmente el último punto a tener en cuenta es revisar el nivel de distribución y finalmente publicar el evento es importante antes de publicar un evento revisar con quienes queremos compartir esta información dependiendo de cómo configuremos MISP y lo interconectemos con otras instancias nuestros eventos pueden ser compartidos con terceras partes sobre las que no tenemos control si definimos mal nuestro nivel de distribución potencialmente podríamos filtrar información que no queremos que salga de nuestra comunidad de confianza o de círculo de confianza por ese motivo es importante tomarse el tiempo para revisar antes de publicar los eventos idealmente publicarlo bajo una distribución más restrictiva por ejemplo solo para tu propia organización y posteriormente ampliarla para distribuciones menos restrictivas es posible también dentro de un evento definir diferentes niveles de distribución para los diferentes elementos como ser objetos reportes atributos de forma que podemos mantener cierta parte de la información que detallamos en el evento solo para nuestra organización y el resto si disponible para compartirla o intercambiarla con terceras partes el paso final una vez que revisamos todo esto es la publicación si no hacemos este paso el evento no será sincronizado con otras instancias y otros usuarios no lo verán o no recibirán notificaciones de la creación de este evento y los sistemas automatizados que consumen la información de MISP tampoco podrán ver estos eventos sobre el punto de la distribución en la vista de eventos existen dos herramientas que nos permiten ver qué parte de la información contenida en el evento va a ser compartido con todas las comunidades con solo tu organización en una forma gráfica y además un nodo en el que un grafo perdón en el que muestra los nodos en los que estamos conectados las otras instancias de MISP y cómo esta información viajaría con la configuración actual de distribución este grafo sobre todo es muy útil cuando empezamos a usar MISP para comprender cómo es que se sincroniza la información teniendo en cuenta las reglas que tenemos configuradas bueno estos fueron los 10 puntos para de buenas prácticas o 10 mandamientos para inteligencia de amenazas ahora vamos a pasar a una pequeña demo de un caso de phishing vamos a compartir el caso es un caso muy sencillo voy a compartirlo en el chat que lo puedan leer igualmente les voy a dar 5 o 10 minutos para que lo puedan leer desde acá y en 5 o 10 minutos seguimos y lo hacemos si quieren entrar a la instancia de pruebas de MISP en este otro documento tienen la dirección del servidor y los usuarios y credenciales para entrar bueno vamos a continuar con la práctica así que vamos a entrar a la instancia de pruebas ustedes pueden intentarlo ustedes mismos o seguir la presentación y ver cómo lo hago como mencioné y como habrán leído es un caso de phishing es un caso muy simplificado para no perdernos en detalles y que puedan ver MISP en uso en el documento que le compartí anteriormente tienen la dirección de este servidor y las usuarias contraseñas y bueno la consigna si volvemos a ella habla sobre que se intentó un phishing dirigido al CEO de un banco y tenemos ciego de información que comparten los analistas que es una dirección de email un archivo binario que incluía el email un payload secundario que descargó el malware la url que descargó desde la que se descargó este payload y la ip de ese dominio en ese momento una vulnerabilidad intentaba explotar ese malware y un dominio y una url de un servidor de comando y control y bueno vamos a ver cómo cargaríamos toda esta información en misp entonces bueno iniciamos sesión en misp por defecto siempre tenemos la lista de todos los eventos que están cargados y vamos a ir a event actions y ir a agregar evento en primer lugar como vimos anteriormente no es posible crear atributos u objetos huérfanos siempre tienen que estar contenidos dentro de un evento entonces bueno por ahora solo nos vamos a ocupar de completar la event info del título del evento es una breve descripción de qué trata el evento que bueno vamos a poner intento fallido de phishing dirigido a un banco en luxemburgo y por ahora vamos a dejar todo lo demás por defecto vamos a ver que automáticamente muchas de las propiedades del evento fueron autocompletadas con valores por defecto como el creador del evento que es mi usuario que pertenece a esta organización y por defecto vamos a ver que se agregaron ciertas etiquetas esto es una característica de esta instancia de pruebas que está configurada para que automáticamente todos los eventos que se crean contengan estas etiquetas vamos por el momento esta por ejemplo dejarla porque es un bosquejo por ahora pero todas las demás vamos a quitarlas acá por ejemplo vamos a ver que nos dice que falta esta taxonomía TLP esto también es una configuración particular de esta instancia y es que está definida en la configuración de que siempre tiene que existir en todos los eventos esta taxonomía si no no vamos a poder publicar este evento también vemos unas alertas que bueno esta fue de cuando cargamos el evento que tenía TLP White que significa que puede ser distribuido libremente pero la distribución está definida para solo nuestra organización con lo cual es contradictorio porque no lo iban a poder ver todas las organizaciones sino solo la nuestra y la otra alerta que tenemos es que el evento está vacío que no tiene atributos y objetos que eso es lo que vamos a solucionar ahora y empezar a añadir valores atributos y objetos vamos a empezar por la persona que envía el mail como vimos antes podríamos crear múltiples atributos para los datos que tengamos de la persona como el nombre la dirección de email pero como vimos en la presentación de las buenas prácticas siempre recomendamos utilizar objetos y en MISP existe un objeto del tipo persona así que vamos a usar eso entonces para crear un objeto vamos al menú de la izquierda add object y acá podemos seleccionar all objects porque esto es la categoría y quizás no me acuerdo en cuál esta persona pero puedo seleccionar todos los objetos y acá buscar así que vamos a elegir esta persona de la taxonomía miscelánea de la plantilla miscelánea entonces vamos a ir a la descripción de la consigna y bueno tenemos el email pero podemos inferir que la persona se llama Juan Pérez entonces bueno en primer lugar vamos a cargar el email que está por acá abajo y vamos a cargar el abrigido nombre completo y el nombre como función en la descripción dice que era el profesor del colegio pero bueno en este caso también lo podemos definir como una víctima en otro pero por ahora vamos a poner en función el profesor de la hija del en otra propiedad que se llama rol podemos definirlo como víctima porque fue impersonado pero bueno esto es dependiendo de que nivel de detalle queremos querramos agregar una vez que completamos como vemos hay muchos campos o atributos que podemos completar pero en el encabezado vemos que solo uno de estos es requerido los demás no van a ser añadidos si no los completamos así que vamos a seguir con los que agregamos una vez que enviamos esta información Miss nos muestra la información que cargamos y nos deja revisar si la información es correcta creo que está todo bien así que vamos a darle crear nuevo objeto como vemos en nuestro evento ahora tiene un objeto del tipo persona que tiene la información que acabamos de cargar vamos a seguir ahora con el servidor de mail que utilizó el atacante que acá tenemos el host vamos a copiarlo y tenemos también la dirección de ip como vimos podríamos agregar dos atributos de la dirección de ip y el dominio pero vamos a agregar un objeto entonces misma metodología seleccionamos todos los objetos y buscamos dominio dominio ip es un tipo objeto que pertenece a la categoría network o redes y vamos a cargar el dominio del servidor y la dirección de ip además podemos agregar un comentario que en este caso vamos a escribirlo servidor de correo utilizado por el atacante creo que es claro y el resto vamos a dejarlo así pues nuevamente miss nos dice si nos da la oportunidad de revisar y creamos nuestro objeto del tipo dominio ip ahora vamos a pasar a codificar la url esta que es de donde se descargó el payload secundario del malware copiarlo y vamos a crear otra vez un objeto del tipo url también de la categoría network y vamos a cargar la url el dominio y bueno hay mucha más información que podemos cargar quizás el esquema que es HTPS y el resto no sé si es muy relevante pero vamos a añadir un comentario de de un y vamos a revisar y crear el objeto ahora vamos a seguir con el servidor de comando y control que es otra url que nos proporciona nuestros analistas ah me faltó la dirección de ip en el ejemplo anterior así que voy a volver a editar este atributo este objeto y en la ip cargar esta ip version 6 y actualizar perfecto perfecto ahora vamos a añadir la otra url que es el servidor de comando y control que es esta por acá que tiene un poco más de información como un puerto vamos a empezar por dominio en este caso consideramos que es relevante cargar el puerto en un atributo separado porque como vemos es un puerto alto y es poco convencional entonces puede ser interesante para nosotros tener ese indicador de manera separada y quizás correlacionarlo y enviarlo a nuestros sistemas de firewall o protección para ver si tenemos alguna coincidencia entonces vamos a cargarlo por separado esto también me imagino que tenía una dirección dp vamos a cargarlo bien empezamos lo correcto creamos el objeto entonces bueno ahora tenemos bastante información cargada y vamos a pasar a cargar los archivos binarios que nos enviaron nuestros analistas si quieren descargar están los links en el en el documento que compartí son no son maliciosos así que pueden descargarlos sin cuidados es la aplicación bootie para conectarse por ssh puedan descargarlos sin entrar en pánico pero bueno para cargar un archivo en MISP lo que vamos a hacer es ir a esta opción de add attachment y acá nos deja elegir el tipo que vamos a dejar en este caso payload delivery información información contextual bueno acá ya lo cargué pero vamos a cargar esto adjuntar el archivo y después hay dos opciones una es si es una muestra de malware que en este caso vamos a simular que lo es y la vamos a dejar tildada o chequeada o activada y lo que va a hacer esto es que va a encriptar este archivo primero calcular el hash del archivo y luego encriptarlo y guardarlo encriptado así si otro usuario lo descarga no va a ser un archivo ejecutable y no va a correr riesgo por otro lado está esta opción de extracción avanzada que lo que hace es generar analizar más profundidad del archivo como encabezados y strings y genera metadatos adicionales sobre el objeto que ahora no lo vamos a usar porque va a generar mucho ruido quizás y no es relevante en este ejemplo pero bueno vamos a cargar nuestra muestra de malware y añadir el archivo como vemos MISP creó un objeto y automáticamente cargó una serie de atributos en primer lugar es el archivo binario fichero en sí mismo que lo podemos descargar y compartir y un hash además el nombre del fichero o archivo y hashes en diferentes algoritmos de hash y el tamaño del archivo bueno vamos a seguir con el otro binario mismo procedimiento y acá vamos a escribir otro documentario y y cargar este archivo y vamos a tener este otro binario cargado con sus respectivos atributos creo que nos queda solo un elemento por encodificar que es la vulnerabilidad que intentaba explotar el malware en este caso como no está relacionada con ningún otro atributo vamos a cargarla como simplemente un atributo y no un objeto entonces esto es en la categoría external analysis vulnerability y vamos a simplemente copiar el número de cb de la vulnerabilidad y vamos a escribir una pequeña descripción que es si bien bueno ahora terminamos cargando toda la información de indicadores que nuestros analistas compartieron con nosotros entonces a lo que podemos continuar ahora es añadir las relaciones entre estos objetos y así generar el grafo conectado del que hablamos antes entonces para hacer esto vamos a en este menú ir a event graph o grafo del evento y ahí vamos a ver que tenemos atributos sin referenciar y objetos sin referenciar podemos hacer clic derecho en los objetos sin referenciar ir a expandir y vamos a ver los diferentes objetos que cargamos entonces en este ejemplo quizás vamos a seleccionar el servidor de email que utilizó el atacante y para seleccionar hacemos simplemente clic en el nodo y vamos a ver que se resalta el texto y vamos a agregar una relación con el primer archivo o malware que envía por mail entonces vamos a seleccionar el objeto que representa al servidor de email clic en editar añadir referencia y vamos a añadir una flecha desde el servidor al archivo acá es donde definimos la el tipo de relación que en general es ideal usar un verbo o una que esté definida pero existe la posibilidad de definir tus propias relaciones si elegimos la opción custom y escribimos el texto libre el tipo de relación pero en general es ideal usar las que están incluidas en MISP así facilitamos la interoperabilidad podemos elegir esta delibredby hay otra sense creo que delibredby está bien en realidad bueno sería al revés el malware es delibredby el servidor así que podemos eliminar la la relación y crear una nueva apropiadamente desde el malware hacia el servidor de mail vamos a hacer eso rápidamente y entonces bueno nuestro grafo empieza a tomar forma un momento y vamos a continuar con el resto de las relaciones por ejemplo este malware leyendo la descripción sabemos que fue descargado por este primer malware entonces vamos a crear esa relación hay un atajo acá están los atajos posibles si apretamos shift podemos crear una relación así que vamos a hacer eso y vamos a crear esta relación entre estos dos binarios que es downloads bien después vamos a crear una relación entre este payload secundario y la dirección de la que se descarga que es esta por lo que puedo leer en el comentario así que vamos a hacer eso bien y nos queda la persona la voy a dejar sin referenciar porque representa a la víctima y no juega un rol en el esquema este que estamos definiendo del malware pero en el caso de que representara al atacante podríamos vincularlo con el resto de las entidades pero bueno no es tan importante voy a ajustar un poco la visualización y bueno entonces este servidor de comando y control que nos quedó sin referenciar lo vamos a relacionar con con este payload secundario que es el que se comunica con esto entonces vamos a crear otra relación y vamos a definir exfiltrace to este servidor de comando y control bien bien adicionalmente nos quedó la vulnerabilidad que definimos como un atributo que la podemos relacionar también porque sabemos que este payload intentó explotar esta vulnerabilidad entonces vamos a crear esta relación vamos a definir como que intenta explotar esta vulnerabilidad bien ahora nuestro grafo está relativamente prolijo y lo que podemos hacer para guardar esta visualización que tenemos es ir al botón este de history y crear un nuevo estado del grafo o este le podemos poner cualquier nombre y esto va a permitir de que cuando otra persona o nosotros recarguemos el evento y esté desordenado podemos reconstruir este estado que definimos antes un pequeño detalle bien estoy viendo algunas preguntas en el chat pero vamos a tratar de responderlas al final de la sesión pero tengan paciencia ahora que terminamos con lo que llamamos anteriormente la capa de datos vamos a pasar a completar la capa de contexto que serían las etiquetas esto lo vamos a cerrar y vamos a empezar por la que MISP nos dice que está faltando que es la taxonomía TLP en este caso suponiendo que pertenecemos a una comunidad de bancos o entidades financieras vamos a asumir que lo queremos compartir solo con entidades de nuestra que están vinculadas directamente a nosotros con lo cual vamos a elegir la taxonomía TLP para agregar una etiqueta hacemos clic en este icono del mundo que es una etiqueta global buscamos TLP o podemos ver la lista de todas las taxonomías que están habilitadas en esta instancia vamos a ir por TLP y acá tenemos las distintas y su descripción que en este caso vamos a elegir TLP Amber no vamos a entrar en detalles sobre qué es esta taxonomía y cómo se usa pero es interesante si quieren dedicarle tiempo en segundo lugar queremos describir de qué trata el evento sabemos que es un caso de phishing entonces hay una taxonomía en MISP que sirve para definir en detalle los casos de phishing así que vamos a buscarla entonces tenemos esta taxonomía que se llama phishing y vamos a elegir email spoofing que es lo que hicieron en este caso y spare phishing que es que es un phishing dirigido porque en el ejemplo que dimos el atacante se hacía pasar por el profesor de la hija del CEO con lo cual entendemos que está dirigido y el atacante tenía cierta información sobre el colegio que iba cuál era su profesor entonces es relevante bien ahí tenemos estas etiquetas voy a mencionarlo pero también es algo para quizás no en el la currícula de este curso pero hay otra taxonomía que es muy útil y muy usada que se llama PAP que los colores son similares con lo que es la TLP pero representan diferentes cosas en este caso indica de qué forma puede interactuar los usuarios que reciben esta información con la información que está contenida por por ejemplo si elegimos PAP red los usuarios o si los analistas que vean esta información y no van a poder interactuar activamente con los indicadores por ejemplo escanear el servidor de comando y control solo se permiten interacciones pasivas es decir buscar ese indicador en tus logs pero nada que pueda alertar al atacante de que fue descubierto o eso vamos a cargar esta etiqueta y en segundo lugar como parte del contexto vamos a utilizar lo que vimos que se llamaban galaxias entonces para eso vamos a ir a esta sección que está más abajo de galaxias y vamos a proceder a codificar algunas para que vean cómo es entonces en primer lugar vamos a cargar el país en el que sucedió este incidente vamos a elegir también todos los entornos y vamos a buscar país y elegir Luxemburgo bien ahí ya cargamos un galaxy cluster o cumulo galaxias que es el Luxemburgo que pertenece a la galaxia país o country espero que ahora empieza a quedar más claro el concepto de este galaxia y galaxy cluster vamos a agregar también el sector vamos a poner bancario y finalmente lo que mencionamos varias veces y es la matriz de Maitre attack si no la conocen les recomiendo también que investiguen al respecto es básicamente esta herramienta vamos a crear si no importa es esta matriz que sirve para describir las técnicas que utiliza el atacante para llevar a cabo su cometido esto esta matriz está representada en MISP como una galaxia y la podemos utilizar y es muy recomendado utilizarla porque agrega un valor agregado a los eventos entonces vamos a añadir la galaxia es esta que está por defecto primera attack pattern y podemos directamente buscar acá vamos a elegir phishing y spare phishing attachment que es lo que hizo el atacante enviar un archivo adjunto y bien acá vemos que agregamos esta nueva galaxia que define este evento en particular el ataque las técnicas del atacante mejor dicho bueno a nivel contexto otra cosa que podemos agregar es es el reporte que lo mencionamos con anterioridad y vamos a agregar como reporte en este caso el análisis que vamos a poner un nombre no importa y enviar y editarlo y vamos a copiar el texto de que nuestros supuestos analistas de seguridad compartieron con nosotros entonces vamos a editar este reporte vamos a copiar el texto y bueno podemos tener una visualización este reporte que expliqué que es de texto y está orientado a ser interpretado por otras personas tiene herramientas de texto básicas y además permite markdown para el estilo del documento y otra funcionalidad muy interesante que tiene y que agrega valor es que acá tenemos un montón de indicadores que están como texto plano y mis esta funcionalidad del reporte nos permite vincularlos de una manera más agradable por ejemplo acá tenemos la dirección de email esta y nosotros sabemos que la cargamos dentro de un objeto entonces podemos borrarlo y hacer clic en este icono que nos permite referenciar un objeto o un objeto y vamos a escribir y bien creo que no cargué el email vamos a mostrarlo quizás con una dirección de IP que seguro cargue era 36 un momento ahí está como atributo y esto seguro lo cargué también como atributo así que vamos a entonces como vemos podemos referenciar estos indicadores que están cargados en nuestro evento de una manera más elegante porque en el reporte están los IDs que referencian únicamente estos atributos y nos permiten tener información contextualizada en el reporte y es mucho más agradable a la vista y permite navegar directamente a estos atributos sin tener que andar copiando y pegando y buscando y por ejemplo esta IPv6 la podemos también referenciar y bueno creo que vamos a referenciar algo más esto de la vulnerabilidad bueno una vez que terminamos podemos guardar el documento y volver a nuestro evento y podemos ok recargar y hay un pequeño problema pero bueno podemos visualizar el caso de phishing el reporte esto como mencioné antes es orientado a que lo interprete un humano y bueno este es un ejemplo muy sencillo pero se pueden hacer cosas muy elaboradas y agradables de leer a la vista que sirven para hacer reportes interesantes bueno algo que queda mencionar es dentro del evento la línea de tiempo que en este caso bueno no cargamos los valores en qué momento fue visto cada cosa pero por defecto se carga en el orden cronológico que cargamos las cosas pero es una herramienta útil y si nos tomamos el trabajo de añadir esta información que en este caso no la tenemos en la descripción de este ejercicio podemos ver una línea de tiempo de cómo fueron sucediendo los eventos en este incidente y finalmente el último paso que queda es como mencionamos antes revisar el nivel de distribución de este evento que si la queremos cambiar podemos ir a editar el evento y cambiarla acá podemos ver la descripción de qué significa cada una y en este ícono ver cómo se propaga la información como vimos antes en este caso como está para mi organización solar solo se va a propagar con la organización a la que pertenezco para publicarlo es simplemente hacer clic en publicar evento acá también nos dice con quién potencialmente se propagaría y también lo podemos por defecto cuando lo publicamos envía un email eso también depende de cómo está configurada la instancia de mis pero también lo podemos publicar sin enviar un email bueno eso es todo con este pequeño ejemplo de codificación de un evento voy a mencionar rápidamente otras funcionalidades o cosas de mis que no vamos a ver en detalle en esta presentación pero me parece importante que sepan que existen y en primer lugar es la API que dentro de la misma instancia uno tiene como un cliente de pruebas que puede generar sus propias uno genera su API key su clave y puede hacer consultas al propio servidor y hay diferentes plantillas de los endpoints o los recursos que se pueden acceder vía la API con una documentación de cada campo y es muy útil para jugar y probar cosas y también existe esta documentación en formato OpenAPI que define todas las operaciones que se pueden hacer con la API los campos los valores posibles cómo es la respuesta y bueno es una documentación bastante extensa sobre la API otra cosa que mencioné tangencialmente pero es PyMISP es una librería de Python que interactúa con a través de la API y nos simplifica de no tener que entender cómo funciona en detalle la API y sí sirve para automatizar e integrar diferentes herramientas creo que voy a repasar algo del evento que no sé si lo cubrí que es lo de la distribución y publicar por las dudas si no quedó claro ahora está solo mi organización pero bueno vamos a cambiarlo y poner a esta comunidad y ahora vamos a ver cómo el grafo se modificó y hay toda una serie de otras organizaciones a las que instancias a la que mi evento va a ser propagado y bueno finalmente si estoy de acuerdo con todos los reglas de distribución lo puedo publicar algo que me olvidé y lo voy a repasar ahora es que también se puede agregar contexto a atributos individuales por ejemplo este el payload secundario podemos agregarle algo más específico por ejemplo una galaxia de Maitri Attack para especificar qué es lo que hacía vamos a hacerlo y bueno como habíamos definido este payload exfiltraba información entonces vamos a por ejemplo especificar esta técnica exfiltra por un canal de comando y control agregar eso y por otro lado podemos agregar en el otro la otra muestra de malware que fue distribuida por phishing podemos también agregarle a todos los atributos una galaxia en particular sin agregarla una por una así que les voy a mostrar cómo hacer eso hay que ir a este icono de agregar y podemos vamos a poner phishing de vuelta pero podríamos potencialmente elegir una distinta que no esté incluida en el evento en este caso es redundante porque ya está en el evento padre pero bueno y ahí deberíamos ver cómo se agregó bueno creo que con el caso de codificación ya estamos y vamos a pasar a finalizar la grabación y responder algunas preguntas que vi que están en el chat así que bueno muchas gracias por prestar atención bueno a ver Sammy respondió una pregunta con respecto a una pregunta si hay algún procedimiento buenas prácticas o tarea automatizada dentro de la plataforma para el mantenimiento del espacio consumido en el tiempo de disco existe un repositorio de alguien que se tomó este trabajo pero de limpiar la instancia a medida que pasa el tiempo sobre todo logs y eventos que ya no son relevantes pero no tiene un mecanismo en sí mismo para limpiar datos que no usemos por defecto guarda todo salvo que el usuario decida eliminarlo con respecto a los roles que existen en MISP por defecto trae estos roles que se pueden ver que son el administrador global administrador de organización usuario para publicar el rol para sincronizar con otros usuarios y algunos otros pero uno puede crear sus propios roles con respecto a si es software as a service es una herramienta que es open source está disponible para instalarla entiendo que hay algunos proveedores disponibles que lo dan como un servicio de software as a service personalmente nosotros no lo hacemos si manejamos instancias para comunidades que ayudamos o formamos parte pero no lo hacemos como un servicio si bueno con respecto a la pregunta de Soar ahí Sammy respondió que está shuffler.io la pregunta era si se pueden realizar integraciones Soar la respuesta es sí bueno de todos modos si tienen alguna otra pregunta pueden contactarnos por nuestros canales de soporte chat en giter que están en el documento que compartí o por email a info arroba circle dot l esa es nuestra dirección de email también pueden abrir issues en el repositorio de MISP en la pregunta en el caso de un MISP del sector financiero cada entidad financiera tendría un org admin y el org admin puede asignar roles internos dentro de su organización que permitirán por ejemplo separar registrar y publicar la respuesta es si es una configuración posible que exista una en una instancia MISP en la que las diferentes organizaciones tengan organización tengan sus usuarios o independientemente cada organización podría correr su propia instancia MISP y sincronizar con una instancia que represente al sector financiero y centralice esa información existen esas dos posibilidades incluso podría ser híbrido que algunas organizaciones tengan su propia instancia y sincronicen y otros usen esa instancia del sector financiero la relación de MISP con sticks existe y trabajamos muy activa en ella y está este repositorio MISP sticks y que constantemente estamos mejorándolo y uno puede importar documentos de sticks a MISP y estamos al día siempre con las últimas versiones y tenemos un miembro de nuestro equipo Cristian que se dedica activamente a ese proyecto ¿Han tenido algún caso en el que se haya agregado la fuente de MISP como una lista dinámica en equipos como Firewall o CM? No sé si entiendo correctamente la pregunta pero si la la pregunta es que MISP se conecte con un Firewall o CM sí sí es es una configuración muy usual normalmente a través de la API y por diferentes conectores que existen los Firewall o CM pueden utilizar la información que está cargada en MISP voy a mostrar en la página del proyecto MISP es MISP project.org y hay una sección de tools o herramientas y ahí mostramos todas las integraciones puede ser que falte alguna si conocen alguna que no esté en la lista por favor avísennos y la agregamos MISP y acá se puede ver otros sistemas CMs Firewalls que tienen integraciones con MISP Splunk bueno hay muchos les voy a pasar el link pero ha respondido a tu pregunta Jesús ¿no? una de las formas en las que serían utilizadas utilizados por un lado los bueno en el caso concreto del evento registrado la utilidad que podría tener eso es que al cargar un atributo o un indicador nos muestre una correlación eso no sé si lo mostré en detalle vamos a repasarlo cuando uno cargamos un atributo nos muestra coincidencias en otros eventos o en otros feeds en este caso muestra muchas correlaciones porque es un valor que usamos reiteradamente en entrenamientos o capacitaciones pero en el caso de que ese indicador exista en un feed que te proveyó un un proveedor de seguridad verías ese hit y podrías ver qué es lo que reportó esa empresa de seguridad que te está dando esa información de seguridad bueno como dije anteriormente si tienen alguna duda no duden en contactarnos espero que puedan implementar MISP y si tienen alguna dificultad no contáctenos en serio nuestro objetivo es promover la herramienta y que más gente la utilice y y así compartiendo información creo que nuestras organizaciones pueden sacar provecho y estar más seguras muchas gracias por su tiempo como dije antes la sesión fue grabada y en los próximos días será subida a YouTube así que la van a poder compartir con sus conocidos bueno muchas gracias y hasta la próxima gracias